Las viviendas llamadas solidarias, que han tenido una recontra pésima construcción, y había un enorme caso de corrupción, donde lo pudimos ver en la toma, le pedimos perdón por el desgobierno anterior, lo que había hecho con su situación social, y se le estamos construyendo prácticamente de nuevo. Nadie me puede decir que no puedo yo priorizar a los inundados, o pronunciar los casos de las viviendas solidarias de la toma, por ejemplo, donde se había construido sin cloaca, encima de una cloaca que no estaba conectada en un club. El barrio acá, Cruz del Sur, tiene un problema similar con estas viviendas llamadas solidarias. En unos días va a dar una conferencia de prensa la señora Ángela Gato, que es la interventora en todo el tema de vivienda, que bueno, está trabajando maravillosamente, y denodadamente, y con muchísimas sorpresas negativas, de todo lo que ha significado en ese ámbito, un enorme bolsón de corrupción. Lo vamos a remediar, vamos a plantearlo a la sociedad con enorme transparencia, vamos a entregar las viviendas, vamos a terminar las viviendas, vamos a terminar las viviendas, que correspondan, que correspondan, que correspondan, y vamos a seguir construyendo viviendas, por supuesto, por supuesto.